¿Qué pasa con la mujer? Después de cambiar el punto de reunión en tres ocasiones, cuando finalmente se reunieron, uno de los jóvenes pretendió tener un arma de fuego con la intención de asaltar a la mujer. Afortunadamente, la mujer logró llamar a la policía, quienes arrestaron a los jóvenes mientras intentaban huir de la escena. No cabe duda que la tecnología nos ha facilitado la forma de comprar y vender cosas, pero es necesario tomar precauciones, como esta, reunirse frente a una estación de bomberos. Es preferente el reunirse frente a una estación de policías o de bomberos, si va a encontrarlos en algún otro lugar, que sea un lugar lleno de gente que esté bien alusado y durante el día. Y siempre verificar la legitimidad de la compra. Leer los comentarios, tratar de hablar directamente con el vendedor en este caso, pero definitivamente que sea una plataforma que sea confiable, que sea reconocida. Para Noticias Telemundo, Jazmín Anaya. Un video de vigilancia captó el momento de que un sospechoso se mira vagando por un lugar y lanzando una piedra a una puerta de vidrio para intentar entrar. El video también muestra cómo el sujeto subió los artículos robados dentro de la cajuela de un vehículo que también había sido robado. Autoridades están buscando a Nico Kirk, de 21 años de edad, por presuntamente ser el ladrón, y se ha metido una orden de arresto. Una víctima llamó a las autoridades y habló en voz baja, así que no la entendieron bien, pero descubrieron que ella estaba en peligro. Así que cuando llegaron a la escena, encontraron a una mujer siendo agredida, y según autoridades, había de tres a cuatro víctimas siendo amenazadas a punta de pistola por el sospechoso. James Williams fue arrestado con cargos de secuestro y agresión, y por el momento este caso sigue bajo investigación. Sabemos que la víctima y el sospechoso se conocen y que estaban juntos esa tarde en cual algún tipo de altercados se llevó a cabo, pero no sabemos si esto tuvo que ver con lo que sucedió. John Millas, de 55 años de edad, está siendo acusado de tocar a una mujer inapropiadamente. Según la víctima, el sujeto entró a la tienda donde ella estaba trabajando a comprar una cerveza. Cuando Millas se acercó a ella, él le tocó sus pechos. La víctima también dijo que el sospechoso tocó a otras mujeres que también estaban en la tienda, y autoridades localizaron al sujeto en una parada de autobús. Cuando se acercaron hacia él, tenía un olor fuerte a alcohol. Millas terminó arrestado y fue transportado a la cárcel del condado. Y le tenemos la última información sobre el tiroteo que ocurrió el lunes cerca de la calle Noreste 10 y la Interestatal 35. El día de hoy, oficiales de la ciudad de Oklahoma publicaron el nombre de Vincent Dwayne Williams Jr., de 24 años de edad. El sospechoso está siendo acusado de disparar varios vehículos en la Interestatal. El sujeto recibió un tiro fatal por parte de los sargentos Wesley Parsons y Dustin Fulton, tras agarrar un arma de fuego y apuntarla hacia los oficiales. Walker Pierce, de 18 años de edad, se encuentra tras las rejas acusado de hacerse pasar por un oficial. Según sargentos, ellos localizaron al sujeto hasta recibir un reporte de su prometida, en cual dijo que Pierce robó su SUV e instaló luces rojas y azules en el vehículo. Según reporte, Spears fue arrestado y admitió llevar un chaleco marcado de policía usando luces rojas y azules y hacer paradas de tráfico. El departamento de policía de la ciudad de Wetumpka se ha quedado con solo un oficial después de que su jefe de policía fue despedido y los otros renunciaron. El ex jefe de policía Joe Chirwood declaró que el día de ayer fue llamado a la oficina del gerente de la ciudad en donde le entregaron la carta de despido. Chirwood dijo que nadie de la ciudad le ha dicho por qué fue despedido. En un comunicado, el alcalde Jackson dijo que la ciudad será protegida por parte del aguacil del condado de Hughes. Marsha Maxwell publicó que los diputados solo puedan responder a verdaderas emergencias y no pueden hacer cumplir las ordenanzas municipales.